En primer lugar quiero agradecer esta invitación, hay un gran prestigio de esta institución internacionalmente, creo que el Consejo Chileno fue creado un poquito después o tomó como referencia al argentino, deberíamos tomar como referencia también los espacios que ustedes tienen que, allá lo hacemos en un hotel, bueno, Gabriel Valdés que fue compañero mío en el Senado y una gran figura chilena fue uno de sus presidentes, hasta que apareció hace poco, y para mí entonces es un placer al presidente, le quería agradecerle esta invitación y con los amigos que están presentes, muchos de los cuales nos hemos conocido por tiempo largo. Voy a hacer una exposición basada también en un PowerPoint, y entonces quiero partir diciendo de que América Latina, la percepción que tenemos de las circunstancias en que debiéramos hacer esta conversación de la conectividad entre Chile y Argentina, es que América Latina está pasando por un punto de inflexión y podríamos entonces afirmar que la expansión de los recursos naturales y los precios de los recursos naturales como motor del desarrollo, uno puede sostener de que ha llegado al fin del ciclo. Y en todos los países nos estamos preguntando, ¿y ahora cómo hacemos? En el mío, por ejemplo, el incremento de la producción de cobre en los últimos 20 años ha sido de tres veces en cantidad, y tres veces o más en precios, nunca más. Uno puede pensar que va a tener 20 años seguidos con 10 veces más recursos generados por un solo producto. De manera que ese impulso que nos ha permitido navegar bien y sostener la democracia y avanzar en cambios sociales, ¿cómo lo enfrentamos a continuación? Esa es una pregunta clave, creo que esta conversación y la integración de América Latina tiene que ver con aquello, es otro mundo. Y en ese cuadro, entonces, la pregunta de qué camino es muy importante. Yo ayer escuché, me correspondió a la invitación que me hizo la Cámara de la Construcción, que fue un... todo el día allí me aprendí bastante de ver cómo se discurre acá, qué desafíos hay. Bueno, también uno se pregunta cuál es el camino de Argentina, porque escucha a veces raciocinos industrializantes muy... más clásicos, que no tienen mucha origencia hoy. Cómo eso se reerrumba con una Argentina con más capacidad industrial. Hasta dónde un país de 40 millones puede hacer capacidad industrial. ¿En qué áreas? Y nosotros en Chile creo que hemos abandonado mucho esa línea y vamos a tener que reforzarla, aunque es un país más pequeño. Entonces, dentro de ese contexto, obviamente, los aumentos de productividad de la región van a tener que ver bastante con la conectividad. Conectividad y movilidad de las personas. Y con Félix Peña estuvimos juntos antes de ayer, en mi lunes, en una reunión sin precedente, interesante, que estaban casi todos los cancilleres de la Alianza del Pacífico y los de negocios. Hay convergencia y, a lo menos, lo que se llevó a un acuerdo ahí, lo que nosotros lo escuchamos y conversamos hoy es que el tema de la conectividad es fundamental, sin lo cual no hay desarrollo de la integración. Y es que nuestra conectividad es muy débil. Y luego la movilidad de las personas fue levantada por un tema clave. Y el tercer gran tema clave es la facilitación del comercio, ya que en materia de aranceles prácticamente tenemos acuerdos cruzados entre todos que están casi en cero. Y lo que ocurre es que tomamos un arancel en cero y después la mercadería no puede pasar porque se demora en la aduana, porque se complica con los sanitarios, porque hay que pagar con el equipo de mercados. Entonces, en ese contexto, la integración supone más conectividad y supone una mirada común. Ese es otro acento que yo quiero dejarlo como mensaje acá porque puede ser objeto de un trabajo conjunto del CARI, Consejo Chileno y otros latinoamericanos. Se requiere, para poder sostener esto que vamos a hablar, una mirada de largo plazo. No basta con la coyuntura de quién es el ministro. Y segundo, se requiere de una mirada mundial global para darse cuenta de que en el mundo particular más avanzado, la situación no integrada de América Latina es un debilitamiento y no nos deja posicionarnos bien. Entonces, el mundo cambió y en ese sentido de que… ¿cómo se me da esto? Aquí… Quiero copiarme un poquito de estas cosas, me quiero decir que… ¿se vea ahí? ¿se vea acá? ¿Lo muevo aquí? ¿Ya? Entonces, hay que entender estos cuatro o cinco fenómenos que puse ahí para ilustrar. Hay un desplazamiento del Pacífico que se va a aceptar en los próximos 20 años, por eso refuerza la línea de la colectividad chileno-argentina. El tema, en discusión… No, claro, el discurso del Papa es un evento menor, lo que hizo en el Parlamento Europeo ayer, antes de ayer. La definición global de Europa como modelo político-económico ha sido tan relevante para América Latina. La pérdida de capacidad hegemónica de Estados Unidos genera un mundo multipolar y lo cual, en ese cuadro, todos sostienen que crece la importancia de los bancos regionales. Y claro, cuando uno compara el NAFTA, ASEAN, Unión Europea, 50% del comercio, a lo menos es INDRA, nosotros menos del 20%. Entonces, obviamente lo puede mirar uno como un fracaso o lo puede mirar, como yo lo veo, como una gran oportunidad, porque el cuadro está cambiando y nos mueve en esa década. Y luego la expansión de las clases medias es muy importante, las cifras son bastante impresionantes y nos lleva también a plantear cómo nosotros vamos a abastecer esas necesidades que vienen de minerales, de energía, de alimentos, desde Asia. Quiero decir ahí que bien la cifra que nos llegó en el mandador de Chile, que no podía venir hoy día porque estaba dando una charla de la misma obra, pero creo que lo vamos a ver más tarde, es que en la carga que mueve Valparaíso y San Antonio, los dos puertos donde pensamos transformarlo en el puerto de Gran Cádiz, del Pacífico, no más del 2% de Argentina. O sea, Argentina no está usando esos puertos del Pacífico para los movimientos en la Cádiz, por eso lo que está pasando por estos corredores es abastecimiento entre nosotros, no movimiento. Y sin duda el tema de la productividad de América Latina es un hecho de la mayor importancia que representa un cambio en la situación mundial. En cuanto al poder económico mundial, estas cifras son bastante decidoras para que uno analice la conectividad en esta perspectiva, no la anterior. Y obviamente el incremento al 2030 de China al 28%, según las predicciones de la OCDE en 2012, es un argumento que uno tiene que sostener y que quienes están tomando decisiones políticas tienen que ver. O sea, si pensamos al 2030, nuestros dos países esto de clavo. Y para Argentina creo que es muy importante, salvo que esté pensando en las proyecciones, hacer la vuelta por el canal de Panamá, que se va a ampliar. No sé cómo andan los costos, las dos cosas, pero sería importante ver. En todo caso, las zonas más cercanas pueden ser de interés y Chile también tiene que desarrollar una logística más potente. Pero este cambio de estructura es muy relevante para los fines de ilustrar el mundo en que estamos. Y también el tema de la productividad porque realmente es un cálculo de 2013, basado en un cuadro de 2003, pero estos son datos de 2013, y muestra que es bien impresionante, esto es muy impresionante. Nosotros aceptamos la América Latina y el Caribe allá. Lo verde es lo que no es mi trabajo, es mi capital. Lo cual está demostrando que el crecimiento que tuvo América Latina en este medio siglo, ha sido motivado esencialmente por los costos de capital y de trabajo. Y en cambio, si uno lo compara con el este asiático, lo que es innovación, lo mismo que en los países desarrollados, ha sido un factor potente, que en América Latina es bajísimo. Entonces, en lo que viene no es más expansión de la tierra de arable, o más expansión de los capitales, en fin. Aquí, o hay innovación o la posibilidad de avance va a ser muy grande. Entonces la pregunta es, estos pasos y esta conectividad entre nosotros. ¿Que siguen el verde? Lo siento que siguen el verde. Y es por eso, de nuevo, que este factor internacional no tiene que dar a la margen. Y luego tenemos el tema más importante también del cambio dentro de América Latina en el contexto de la relación de Chile-Argentina dentro del contexto latinoamericano, que se refiere a la integración. El tema naciente con alta potencia que ya mencioné, que es la Alianza del Pacífico y el Mercosur, y las posibilidades de entendimiento. Y estos proyectos deberán entrar dentro de esa lógica. El Tratado de Maipú del 2009, que cambia también la mirada y que crea una serie de instancias que son importantes para avanzar en esta dirección. Se habla de las facilitaciones normativas y de administración en nuestros pasos fronterizos, que son pobres. Hay elementos que hay que reforzar acá también, que tienen que ver con lo que acontece hoy día con la Cruz del Sur, el programa de acuerdos de los dos países, la Fuerza Armada de Misiones de Paz, es también una aproximación importante. O sea, si lo podemos hacer en materia de Fuerza Armada, ¿cómo no vamos a poder avanzar en materia de confianzas en otras áreas para impulsar estos desarrollos? Se habla también de montar programas en educación que vayan copiando o imitando el programa Erasmus de Europa y ver cómo uno va reconociendo créditos de uno. Es decir, hay un espacio muy importante en el cual situar esto. Y yo también mencionaría en este cuadro de nuevas realidades el tema de las multilatinas, de las empresas multilatinas como vehículo para la creación de cadenas de integración y de producción de valor agregado en la región. Entonces, en ese contexto la pregunta es ¿qué ha pasado con el comercio? Y quería mostrarles esto como referencia para el análisis de lo que viene y es que no se ve que haya aportado tanto. Bastante más dejo que aportado. O sea, que hay un superávit para Argentina de enorme de 3.000 millones de dólares. Nosotros compramos 5.000 y estamos con 4.000 millones de dólares. Y por acá ha bajado un poco, ha bajado. Yo creo que nos ha sido hasta el 2014. Entonces, este tema del comercio, eso también yo también a tener presente, es ¿no hay restricciones acá puestas por la infraestructura? Esta es una pregunta. Yo creo que sí va, pero no hemos visto estudios que digan cuánto de esto se debe a que nuestras economías están creciendo más lento. O a otras. Y la composición de ese comercio también es interesante ver, se mantiene constante, es que el grueso de los que compramos los chilenos son productos industriales, en la parte de petróleo, y en el 2012, 600, bastante bienes de consumo, bienes de capital. Y lo que nosotros exportamos no es cobre, que es la característica de los demás, pero no hay mucho tampoco, estamos hablando de cerca de 1.000 millones de petróleo. como que solamente en 70, lo que hay ahí en la importación de la empresa, y el resto son otros productos industriales. O sea, también se ve que es una composición que no está centrada en los recursos naturales de ninguno de los dos. Y por lo tanto, podría tener un potencial de mayor sofisticación máxima si hay acuerdos entre empresas para que esta materia pueda impulsarse mejor. Si hay empresas conjuntas, o hay empresas de inversiones argentinas acá, o chilenas allá. Y en las inversiones, también es importante ver las cifras. Aquí hay que hacer una declaración de las inversiones chilenas en Argentina. La primera parte de la primera década no es tan común, es más fuerte que la que hay en Cristo ahora. No pude conseguir mucha información sobre las inversiones argentinas en Chile. Tengo algunas en el otro, pero no se va a pasar lo que les mandé aquí mientras la introducción. El PDD es una cifra baja, pero no menor. Especialmente más fuerte en la segunda mitad de los días del 2010. Luego, quiero hablar de estos tres niveles, entonces, ahora de conectividad para ir más a lo específico. Y... Creo que todo fue pasado. Bien. Estos son los ejes priorizados por INSA. Y se puede ver que si uno toma el conjunto de proyectos, hay una cantidad de ejes entre Chile y Argentina, que son importantes, y otros que ya van entre Chile, Bolivia, Brasil, y después Perú, Brasil, y después sigue arriba las Piedras, y no digan las azules y las autopistas. Pero hay una cantidad impresionante de proyectos que son interesantes de tomar en cuenta para ver en qué área nosotros situamos el análisis que estamos haciendo en este mundo. La inversión estimada de proyectos de infraestructura hasta 2013 es de 157.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de cifra sustantiva. Hay muchas que no tienen que ver con ninguno de nosotros dos, pero México y el Capricornio sí tiene que ver con nosotros. En fin, el interoceánico centro del Mercosur, Chile, en fin, hay una cantidad de proyectos, no es sólo lo que estamos viendo, pero esto demuestra que no nos quedamos con proyectos, estos no son proyectos todavía, pero la estimación de inversión que se ha trabajado. En el caso chileno-argentino, teníamos nosotros 13 pasos hasta agosto del 2014 priorizados, reconocidos por las Cancillerías de Chile y Argentina. y en agosto de este año, la reunión de las dos presidentas, es un cambio muy importante, y esto se llevó a 26 pasos. Y en esos 26 pasos, se van desde Java y Sigo, en el Norte, hasta Don Guillermo, hubo integración austral. No deja, es una cantidad importante, y si nosotros omitáramos esto, y vamos avanzando con más rapidez, sin duda, esto va a significar una cantidad de cosas que uno no se imagina. el sistema de evaluación de proyectos es harto malo porque la gente mide los tiempos que se ahorran un poquito más de carga y no hay capacidad de estimar el tremendo efecto multiplicador de nuestra estructura, inimaginable de que cuando alguien pasa por ahí y se lo ocurre, entonces uno no puede extrapolar lo que hay tiene que imaginar un mundo distinto y eso no se incorpora en los proyectos la evaluación de proyectos es otro fenómeno importante para la debilidad latinoamericana de la infraestructura no hay buena estimación de cálculo de lo que son las rentabilidades de los proyectos de la infraestructura y lo otro es que no hay planes de largo plazo integrales que puedan pasar de un gobierno a otro y la carencia de planes y de estrategia hace que la inversión pública se transforme en un ajuste fiscal del año y no en una mirada más larga si uno ve los pasos fronterizos en la calle o en 2013 se va a dar cuenta que el mar con un pleno más grande libertador es lejos y le siguen los del sur el paso austral en la zona de Magallanes este está más alberto en el gran saboreste con este auzorno por nuestro lado con Mariloche con Mariloche entre ambos bueno aquí vuelvemos a tener al sur y volvemos a tener al sur y después ya se va si se fijan en el norte es poquito o sea el grueso de la relación está en el centro de los dos países y en la zona de Magallanes y si miran esto de estos toneladas y si lo miran en la gente es una situación bastante similar de nuevo libertadores incluso eso va más de la mitad de lo que nos movemos y después es Montaimón Dorotea y aquí está la saborea y Evo toma más cuerpo y ahora como se va a estar terminando en el buenche vamos a ver con el paso en el buenche que es casi inexistente pero se va a inaugurar pronto ese paso original en el buenche está a la altura está acá en la historia allá en la Argentina aquí al sur de Mendoza a la árbol no más en el sur a la altura de Mendoza entonces este es el cuadro de la situación esto es las leyes es el fantasma que se encuentra para para y entonces si uno mira los 13 priorizados aquí tengo el registro se los puedo dejar después de todos los pasos de los últimos pocas de los chifres hasta el 2013 con lo que falta los pavimentales en cada uno acá se ve acá está Salta acá está Marca acá está Mara Rioja acá es Agua Negra que es el que está planteado el túnel que es el que está más avanzado el otro luego en Güeche y Maule a Mendoza también no Mendoza ciudad es en el sur en la provincia de Mendoza a la compañía de Eugén Cárdenas a Moreno a los lados de Eugén de Olegro hay 7 chumut o en Mumes ahí faltaría el 38 San Sebastián que es donde tenemos que hacer el esfuerzo mayor y avanzar en la zona de la zona de la zona de la zona y por razones también Dimitro hay que pasar al otro país para poderse de un país al otro y estos son los 13 nuevos que se incorporaron se incorporó las leyes se incorporó ¿qué significa todo esto? la proyección la proyección al 2030 de los principales pasos fronteídos nos llevan a que nosotros nos moveríamos de 8 mil de una carga de 8 millones de toneladas a 20 en 2030 son las proyecciones que se han hecho aquí y el pasajero de 5 a 12 ahora en 2030 está la vuelta de la esquina un poco porque no lo vi en términos personales y no es muy lejos pero bueno parece que un proyecto afinarlo poniendo en marcha esgraciado por lo menos de esa por lo tanto estos 2030 son decisiones que hay que tomar hoy día y en materia de inversiones las cifras no cansa salir ahí pero las cifras dan las inversiones que habría que hacer para evitar estos pasos si se juntan la otra acá están las inversiones de año de 2015 2030 en estos mismos pasos los amarillos son los que estaban los que se agregaron ahora estamos hablando de 2.000 millones de dólares por el lado chileno para arreglar y para libertar cuando estamos hablando de túneles de puertos y mil y tantos 500 millones por el lado argentino no son cifras que nosotros nos asustemos con ellos entonces estamos en presencia de posibilidades reales y en esto existe un grupo técnico mixto del 2013 que fue arrendado por la presidenta del 2014 que ha hecho todas estas proyecciones y estos análisis que es lo nuevo que puede cambiar las cosas los túneles para la integración y el túnel es para la integración nosotros tenemos estas cifras de los cálculos que hay hasta esta altura el agua negra 14 globos el túnel de baja altura 52 y en las líneas que no he visto ningún estudio es 11,5 es una zona más baja y lo que faltaría por paventar está ahí los costos de la inversión en la primera fase que serían de 1100 a 1100 estos son los cálculos que yo conseguí más recientes por cierto con tren con equipamiento con la planta de energía y esto es bastante más alto y aquí estamos hablando de un proyecto mayor ahora en ese campo yo quisiera ya que estamos en esto entré a estudiar también un poquito qué hicimos nosotros a fin del siglo XIX y a comienzos del XX ustedes saben que en abril si no me equivoco en abril del año 1910 se inauguró el ferrocarril Transal empezó en 1860 y pico que Chile le aprobó a dos hermanos Clark que se llamaban que pudieran poner en marcha este proyecto de una familia de origen inglés que les había ido muy bien en el negocio el padre se murió los hijos tenían esta idea que querían conectar a Valparaíso para darle más desarrollo y plantearon este tren de los Andes a Mendoza fue un esfuerzo de ingeniería espectacular ellos habían hecho la conexión de telegráfica entre China y Argentina en 1871 entonces se entusiasmaron con el tren porque estamos hablando del 72 74 hasta 1910 que lograron entremedio pero fue un esfuerzo privado después lo apuntaron los gobiernos entonces uno se pregunta en ese tiempo no había China estos tipos estaban pensando en grande hicieron tecnologías de punta en ese tiempo usaron las últimas tecnologías suizas de las cremalleras con la pendiente rieles de acero tenían que bajar y subir había pendientes de 4,8% muy, muy y consiguieron al final financiamiento se crearon dos empresas una de la carretera Transantino y una de Chile y otra de Argentina y en 1923 o sea a los 13 años de constituido se creó una administración conjunta y en los años 40 se le entregó allá a los estados y a conocer una empresa hasta el año 84 entonces hay que adentrarse más en la historia para que uno diga oiga esa inversión fue mucho más exigente para los dos países para Chile por lo menos que esto no vamos a ser capaces de hacer esto ahora entonces si nos vamos al tema específico de estos túneles como conectividad primero el túnel de agua negra que tiene este espacio de conexión importante con una una serie de regiones de Argentina el dato que tengo de agua negra si puedo hacer un poquito más es estas ventajas un eje de unos 10 millones de habitantes en especial de San Juan por los barros años por el lado argentino y por la selena por el lado chileno a corte del recorrido y con ello la posibilidad de expandir todo esto y otras cosas que no nos imaginamos en una posición mucho mayor y la posibilidad de hacer proyectos mineros internacionales que de no tener esta posibilidad es muy difícil hacerlo y si entonces es raro cualquier problema que ocurra aquí es el más cercano ese proyecto está en marcha y se han dado atribuciones a la entidad que se forma de acuerdo a los tratados del 2014 este es el acuerdo que hay de financiamiento cuanto de un lado o de otro aproximadamente un tercio chileno a dos tercios argentinos cada uno hasta aquí está discutiendo cómo se hace cargo de su propio financiamiento y las obras complementarias y el acuerdo que están identificando a las pagas con su lado las que les toca en cada territorio pero hay que avanzar bastante más en esta conversación que hoy podemos entrar en aquello de cómo se va a identificar esto porque una posibilidad que ustedes tienen la experiencia de los negocios eléctricos que constituyen empresas binacionales que son las que ven en este conjunto acá yo creo que vamos a tener que hacer algo parecido porque dudo de que podamos tener a los dos estados metidos ahí con la identitud de burocrática de uno y otro para ir manejando una operación de esta naturaleza que fue con esmarcesión y su ejecución y su localización y entonces los pasos que están pensados no sé si esto se podrán cumplir o secha el protocolo fue enviado bueno las informaciones técnicas ya fueron enviadas a los interesados de los dos países y su comisión y se calcula que esto podría estar terminado en 2023 2022 si se pone en marcha el otro es el aconcab y aquí estamos frente a un problema importante y es que nosotros tenemos hoy saludado la capacidad de transporte que son de los 5 millones de toneladas y ahora se cierra varios días al año ya no guardan ninguna notación estas capacidades con lo que recién vimos para 2030 si miramos el mundo que se nos tiene encima entonces esto permitiría manejar más grandes volúmenes pasar a las 24 millones de toneladas en una primera evitación obviamente genera una serie de ventanas y esto hay que conectarlo con este proyecto chileno que es el puerto de gran escala que está pensado y hay un debate cuánto el mar paraíso tanto San Antonio o sea estos negocios estas discusiones hay que cerrarlas luego y tener una estrategia para poder actuar y sin duda hay un ahorro importante de los gastos y la situación y la situación es el apoyo que dieron las dos presidentas en una reunión reciente porque se está bastante dormido como proyecto por el lado de los estados y de los gobiernos se han entregado los informes técnicos y la entidad y la entidad ahora va a tener esos datos tiene que tomar decisiones y los interesados tienen que responder nos tocó a ambos países yo creo que es el año 2009 que lo declaramos como de interés público proyecto de interés público lo cual permite entonces que la ley de concesiones chilenas la verdad que los interesados empiezan a entrar a estudiar tengan la ventaja en día que se visita los contagios y lo mismo si no se visita hay formas de compensación de los costos y en el lado argentino fuimos pocos meses después Argentina no está claro no lo tengo claro es un punto que además como las dos leyes de concesiones se van a tener que coordinar para poder llevar a cabo la tarea este es un pequeño dibujo esto es lo que se ahorraría entraríamos a unos 1545 y el túnel va a subir para salir a una altura que es bastante confundible la pendiente con el lado argentino como les dije siempre es más baja la pendiente de los chilenas siempre es más alta y el proceso eso como diría un avance importante ahora tecnologías para esto los austríacos con quienes estuve conversando hace pocos días en la semana me dicen que están haciendo entre Austria y Italia 1 de 50 y entre Austria y Italia y Alemania están pensando que se termina 65 y no en el lado del mundo las tecnologías hay los europeos también son una fuente importante de tecnología además de lo que pueden hacer los asiáticos que tienen experiencia en esto y los chinos que están muy interesados han estado visitando los dos países consecuencias de financiamiento importante entonces en este yo quería hacer algunas observaciones antes de pasar a otras materias en materia en el campo de la 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 yo ¿qué problema veo aquí para darle más fluidez lo primero es entender que las observaciones que van a venir por el lado chileno de todas maneras estoy seguro porque el lado argentino es igual son muy fuertes de carácter técnico nadie va a tomar una decisión política que es fundamental para esto sino que está muy desplazada las informaciones de carácter técnico los costos la geología yo no he visto se han hecho las que van a venir entonces primera observación poner el máximo de atención al tema técnico en la medida que eso se despeje facilita para los que toman decisiones políticas y uno no sabe qué gobierno va a hacer porque esta es una inversión mayor además es una señal de acuerdo de integración que tiene una elección política yo creo muy importante lo segundo es que el financiamiento es fundamental no está claro cómo se va a financiar no está claro cómo operar esto y de ahí entonces que una de las posibilidades interesantes es pensar una empresa binacional que tenga sería de los dos estados de manera que esa empresa pueda conducir esto pueda pedir los financiamientos puede llamar a licitación o que no tenga que vayan los dos estados paralelamente y visitar y dar una institución en el mismo proyecto o sea el que va a postular va a decir bueno este gobierno no se puede que no es otra cosa la tasa de interés son las mismas creo que aquí hay que tener también una mirada de cómo operacionalizar esto y tiene que haber de parte creo de los estados una alguna instancia similar y ahí Argentina puede hacer un aporte importante con la experiencia de la electricidad cómo han funcionado esas empresas y lo tercero es que en Chile va a haber mucha presión también cada vez que se analice este proyecto con el de las letras y cada vez que se conversa yo no he visto de Argentina ningún pronunciamiento entonces si Argentina deja esto abierto el tema se va a morar bastante más si Argentina dice prefiero la leña o prefiero lo otro lo que lo diga ustedes tienen una palabra más que decir también desde el punto de vista de toda la infraestructura que hay a este lado y que yo sepa eso no va a morir quería hacer mención a ese punto también en ese sentido entonces es que nosotros tenemos que pensar que vamos a una a un puerto para los chilenos ahora esto tiene que conectarse con un puerto y este puerto si queremos pasar aquí a 20 millones de toneladas las conexiones que hay por el lado chileno de un puerto nuevo es de pasar un día para eso tiene como 10 millones de toneladas máximos en San Antonio 18 y en los planes que se están discutiendo de llevarlo en 2030 a 30 y a 40 o sea irnos de 28 a 70 millones de toneladas entonces eso calza bien con esto tienen que calzar los dos ya se calcula que va a haber un déficit de capacidad de carga en 2015 y un déficit de descuento en 2015 y por lo tanto las decisiones de avanzar en el caso chileno cual va a ser el gran puerto del pacífico se había pensado en Mejillores que ya en el momento Fagasta Santa pero obviamente las conexiones ya están previstas y tienen que ponerse en marcha y eso en Chile estarían terminados en 2020 y en 2022 en que podríamos estar acercándonos a la cifra de 60 y esto va a ser una necesidad para abastecer ese puerto si es que Argentina empieza a estudiar proyectos de exportación desde los puertos chilenos hacia Asia cosa que como les dije con el 2% esto aún no ocurre de manera que en este esquema entonces hay que pensar estos trabajos hay que pensar que de las 24 provincias de Argentina 11 limitan tenemos aquí de manera que la interacción para el futuro es bastante grande quería referirme ahora a la interconexión chileno-argentina en materia digital las dos presidentas también hicieron una afirmación para la conexión de las redes de ambos países y de manera de pensar si podemos salir por la Atlántida y por el Pacífico además si conectamos las dos con las fibras ópticas que están instalando los dos países está la declaración conjunta de mayo en el 2014 y como dice por el Océano Atlántico o por el Pacífico y así garantizar su seguridad para mover la reducción de la brecha digital y el desarrollo social de ambas naciones entonces ¿de qué estamos hablando? estamos hablando en digital bajar los costos de robos que en internet o sea perfectamente podríamos llegar a acuerdo que no haya robos que no tenga la misma tarifa en nuestros dos países lo mismo en internet luego en las obras que sigamos haciendo los pasos fronterizos de instalar fibra óptica en los pasos fronterizos de manera que hacemos los juntos de una vez y muy fácil por el lado y es la empresa de soluciones satelitarias también por el lado de ustedes está avanzando en la fibra óptica federal nosotros algo que estamos haciendo también con nuestras zonas extremas más alejadas y esto puede ser la base de un plan en que los dos nos vamos a trabajar en la interconexión por el lado chileno no tenemos una empresa para la subsecretaría de telecomunicaciones pero hay capacidad para empezar a conversar que entiendo que hay primeras conversaciones de fina óptica en los pasos de cama agua negra de reche picoliana entonces el 2015 compensó las organizaciones con el procurador argentino para avanzar la eliminación de tal y por poco la red es la fibra óptica austral que es la conectividad de las zonas más alejadas nosotros tenemos fondos a través de las comunicaciones hay que ver cómo ensamblan los mecanismos que tenemos a un lado y esto para nosotros también es muy importante y creo que puede parecer una discusión de ciencia ficción pero si ustedes analizan las cifras de cambio climático nosotros lo que vamos a resistir no tenemos zonas que se han entrado en sequía pero eso estamos hablando ahora empezando a conversar un plan de desalinización muy masivo que estamos proponiendo la creación de una empresa pública de desalinización que pueda negociar con los privados hacer negocios y empezar a desarrollar tecnología de la economía surana pero esto bien pero las proyecciones que yo he visto es que vamos a tener un talentamiento de la zona de la Patagonia hasta la Antártica que son masas terrestres que pueden transformarse en zonas de riesgo de la gente entonces tener empezar a adaptarse conjuntamente a trabajar en la Antártica como comunicaciones y otras en esta línea también está instalada donde están las telecomunicaciones con ahora lo que yo creo que también no es pensar muy lejos esto puede durar mucho y de 10 años 20 años y hay que estar grabando y luego tenemos los anillos de filóptica sudamericanos todos somos los dos países que se comparten del diálogo general de banda hacha y se ha planteado una estrategia prioritaria de integración de una línea de filóptica y el consejo suramericano de infraestructura en fin un estudio realizado y a los que va a ser apoyado este proyecto es muy importante y en ese marco se podría pensar en conectividad digital y la realidad de dolor y en la interconexión china-argentina hay conversaciones para una transgenera de conexión de las redes se habla de los anillos binacionales que entiendo que son de filóptica que van y vuelven en los pasos fronterizos y eso podría reforzar también para hacer lo que ustedes en las redes lo que he dicho respecto a los pasos fronterizos del futuro de filóptica y esta materia también creo que es importante en el desarrollo de dolor y muy rápido es formar una empresa que se llama Arsat nosotros matamos un satélite en el pasado de fondo en el 5 también pero se llevó a la fuerza aérea la información que tengo que no está pasando nada de los que estamos por lo menos nosotros que hemos desarrollado de uso satelital pero la base de la tecnología de correr satélites a muy bajo costo para observar lo que pasa en el mundo es súper importante la energía y ahí también supe que una reunión en México hace poquito y que la empresa argentina se tomó la delegación chilena para plantearle que por qué no veíamos cosas juntas también lo hicieron los mexicanos que están avanzando en lo mismo de manera que hay que facilitar desde los gobiernos las conversaciones en esta línea y creo que el cálito que también estos temas puede ser bastante relevante para avanzar y también el interés para Argentina saber que está pensándose en un cable submarino olvidado chileno también es una cosa más a largo plazo pero bastante interesante pasando por los países para conectar con Asia entonces estos serían cables submarinos ya bastante fuertes y como además están los cables submarinos que salen de aquí hacia hacia Europa Estados Unidos ya tiene revela un poco el flujo de datos que se envía por esta fibra óptica a China desde Estados Unidos a Europa desde el lado oriental en este y nosotros no tenemos en el sur entonces este proyecto es importante por favor que Perú también haga algo que se puede conectar los dos de manera de abaratar costos de la alianza del Pacífico que yo sé para lo que está trabajando en terreno pero podría darse una idea también de un plan de la alianza del Pacífico con los mexicanos también más hablado pero China Colombia Perú podría haber formas de no realizar y avanzar después hacia el Pacífico y eso es clave también pero es una buena cosa para el Tintivo y el Chico no podría interesar al Brasil viendo lo que viene en materia de conectividad digital para la cultura y actividad para el ácido la integración energética por último ese problema ha generado un punto de trauma en Chile el corte del gas y ayer yo quedé un poquito inquieto no puedo hablar con el ministro de bruto pero creo que era el único chileno que estaba ahí escuchando un discurso hizo dos menciones a Chile que yo quiero interpretarlas más como una materia propia de la discusión interna argentina pero hizo una afirmación respecto de la renta de gas a Chile como fue un pésimo negocio para Argentina o un regalo para Chile que entregamos por las diferencias de precios dijo 5% del producto chileno en el caso de la venta ahora que yo sepa hay una venta entre empresas en el precio mercado entonces digo dicho en voz alta aquello en esa forma uno se pregunta bueno hay interés hacia adelante de que haya interconexión energética creo que es un punto que yo quería aprovechar con franqueza de planteárselo a ustedes y después hizo una segunda referencia a Chile diciendo y además se instaló una planta en salta con gas argentino para vender electricidad a los chilenos y efectivamente el diosema cerrante en salta fue hecho con la mitad de chileno y hoy día no está siendo enviada energía eléctrica desde Argentina a Chile sino Chile está vendiendo energía a la Argentina por ese camino entonces fueron dos observaciones que yo me imaginé que era para contrastar con lo que había antes en Argentina pero tal vez así como ustedes son amigos yo creo que es bueno afinar la batería para no generar susceptibilidad inútil y más todavía un tema que está dedicado a nosotros entonces lo que sí es importante es este paso que se acaba de dar entre IPF y ENAP entonces esto ya descongela aquello hay un memorándum de entendimiento y se extendió un acuerdo que había del 2016 hasta el 2042 con una inversión de 200 millones esto en el fondo son explotaciones de ENAP en el lado argentino para sacar petróleo en plataforma entonces las dos colaboran Chile tiene cierto conocimiento de construcción de plataformas submarinas y eso es muy interesante entonces de esto yo antes de venir también consulté con los los encargados chilenos de esta materia voy a volver a hablar con el Ministro de Energía para decir bueno porque no conversamos también sobre vaca muerta es interesante si puede haber alguna inversión chilena ahí que ya tiene relaciones con IPF pueda explorar y extenderla en otra dirección pero ese paso fue importante en Santa Antofagata como acabo de decir hay una interconexión existente y se puede aumentar bastante el intercambio el intercambio en Metanex además Chile está recibiendo gas argentino lo procesa y lo envía metanol es una especie de maquina también son como señales pequeñas de algo que si se adquiriera con más inteligencia podría extenderse bastante estos son proyectos de futuro nosotros tenemos una capacidad de generación en los ríos de la Patagonia muy grande y se bloqueó ese proyecto estoy presente ustedes seguramente lo escucharon estamos hablando de unos 5.000 megawatts de potencia con ríos estables no tienen ríos de hielo como nosotros que tenemos que en el verano nos bajan mucho en cierta época de edad estos son todo el año casi como energía base casi como producir con carbón y con un agua que va a todo al mar son de hielo son de hielo son de hielo y son de hielo y son además no contaminante costos prácticamente cero y la gran dificultad que ha surgido de ahí de mostrar ese tema es la conexión eléctrica que son feas las torres eso se paró pero la gente que está en eso ha estado viendo dos sonidos una es irse con la con la transmisión por el borde submarino y hay mucha tecnología especialmente la de petróleo que lo permite y la otra es vender y conectarse a la red argentina en el centro e inyectar energía allí y ver con Argentina si podemos comprar en el centro de manera que también tenemos un sistema de beneficios mutuos según los consumos que haya de cada pal y según las inversiones en redes de transmisión que no son baratos y este punto es bastante importante nosotros tenemos instalados gasoductos grandes que se hicieron tanto en el norte como en la zona de Concepción o en el lado nuestro que están vacíos entonces en los estudios que hemos hecho se ve que de repente Argentina está comprando más caro en algunas zonas de lo que nosotros podríamos vender porque los marcos pueden llegar en algún momento y entregar nosotros en el sur o en el centro y Argentina nos entreguen a otro lado de manera que optimicemos la red de los dos y los dos ganamos comprando mejor cada uno entonces este yo creo que es otro tiempo importante y dejo planteado también el futuro en materia de baja muerta de manera que estos son algunos de los puntos que yo tomé y creo que quería simplemente terminar esta exposición señalando la conveniencia de promover estudios conjuntos en materia de conectividad en vista de los cambios mundiales en estas áreas y otras más si uno estudia las cosas juntos con respecto a los dos lados hay una visión conjunta si cada uno lo estudia por su cuenta y después nos vamos a sentar a conversar cada uno afila su muchachillo y esto se demora inútilmente y se pierde por los dos lados entonces recolocar estos temas en una perspectiva internacional con la mirada puesta en la expansión del Pacífico y en la integración latinoamericana yo creo que sería beneficio para los dos y entonces la potencial de acciones conjuntas para las necesidades de infraestructura mirando al Asia del 2030 puede ser bastante útil para los dos países estimulante y creo que tenemos las capacidades técnicas para hacerlo y con eso desde la exposición y quería agradecerles nuevamente la oportunidad de poner ante ustedes muchas gracias aplausos 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 y Gracias.